Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Bueno, pues bueno, aparentemente no son de los que suelen hacer spam, kill, ni nada. Ok, aquí no hay nadie, a menos que tenga un mal timing y alguien me venga justamente cuando entro, típico del Chavit. Ok. Enemy located, 2nd floor. They cleared the blast! What? Ohohohohohohohoho. Bueno. 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 Gracias. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. 10 segundos. Insertion in 5 seconds. Proceed to bomb location and defuse it. Drone ready. Tango located. First floor. Yo creo que, yo creo que no va a ser necesario hacer tanto drama. La neta. Acción. Sending out Temanite. Jajaja. Dios mío. Con esta banda, de verdad chicos, en serio. Yo. Bro, who the hell is up? Gemini, why would you push that? Push that. No. 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 No marcó la maneta, no marcó la cruz. Vale, pues están en la parte de arriba, otra vez. Están en la parte de arriba. Supongo que esos güeyes vienen... ¿Pero qué dices? O sea, este... O sea, este compa... Este compa ni se entera, güey, de lo que está pasando. No, no, no. No, 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 no. Y alcanzó a bajar todavía uno, güey. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pues bueno... Los compis, pues literalmente... Vale, los compis literalmente... O sea, le hacen así como que al tonto, van a entrar por la principal. Supongo que debe de estar alguien colgado. Creo que sería de esperarse... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A veces no entiendo a la people, güey. A veces no entiendo a la people, güey. No sé qué pasa con estos equipos, chicos. En serio, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.